Cogemos. No hay espacio. Sí, no hay. Pero creo que sea buena idea. Creo que es la mejor idea que... Vamos a recoger algo y que no se digan mal. Pues esta... ...dedicados al... ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Eh! Pero datos muy rápidos, don Adiós. 99 clásicos han ganado millonarios de todos los que se contó. Esos 2,47. 23,13. Los últimos 10, 4 victorios extraordinarios, 4 para Santa Fe y un pase y un pase. Y ahora sí, los datos de este clásico. Ronald Veracruz y Nondias Romero serán las novedades del cuadro cardenal. Se espera que Gerardo Veolia se recupere de un golpe que tocó ayer en la Copa Sudamericana, porque si no, el que actuará será... Lorela al Señor. ¡Vamos a venir! Lführos de la Copa Nabis en Translación. ¡Vamos a recibir! Gracias.